Hola que tal, vamos a hablar de algo que nos afecta hoy en día que no es grave pero si no lo sabes controlada ahora probablemente no tomarás ningún rumbo como un barco a la deriva y se trata de cómo filtrar la información eso es correcto, estamos en la era de la información y filtrar la información es una cosa muy importante si logras filtrar la información vas a lograr establecerte metas y vas a alcanzar tus objetivos si no vas a encontrarte en la confusión, ¿por qué? ¿por qué lo digo? ¿por qué es un arma tan peligrosa la información? ¿por qué hoy en día con el acceso a internet que poseen la mayoría de las personas te sobre estimulan, te bombardean con información con información que tal vez tú no necesitabas, tú no querías, tú no estabas buscando pero ahí va hacia ti, hacia ti y eso te desvía de tus objetivos te desvía de lo que realmente quieres y eso te hace hacer que no sepas qué coño quieres eso es un gran problema, es un gran problema y cómo superar esto que es la gran incógnita bueno, ¿cómo yo lo he estado superando? y es, no se trata de aislarse pero uno de los grandes pasos que hice es no usar redes sociales tener redes sociales pero no usarlas en absoluto no abrirlas, no hacer cosas poco productivas no tiene sentido porque vas a acabar haciendo scroll, scroll y andando en el feed viendo cosas y cosas, cosas pertinentes que no te llevan a ningún sitio en cambio, ¿qué? proponerte metas ¿qué es lo que quieres? ¿qué es lo que buscas? y me refiero a trazarte objetivos a corto plazo que te lleven a tu meta porque si tú te confundes con tanta información que llega a tu cabeza las cosas pierden el verdadero significado no vas a saber qué es lo que quieres y eso es un problema real ¿por qué lo digo? porque he estado viendo por internet que se ha estado difundiendo esto que se llama mindfulness que se trata de estar en el momento presente es como un tipo de meditación que te sirve para concentrarte y bueno, eso era lo que quería compartir que tenés que tener mucho cuidado con la información filtrar la información verdaderamente atender a las personas que de verdad lo requieran porque puedes perder mucho tiempo en cosas que de verdad ni querías solo te han llevado allí sin que quisieras así absorbente y luego no es que vas a poder ir en un futuro supermercado a comprar tiempo de vida la vida se va no se puede comprar tiempo de vida ni con la mayor cantidad de dinero del planeta así que aprende a apreciar la vida y a filtrar información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!